Cuando vengo y veo esto, que yo le he puesto tanto amor y tanto cariño y tanto dinero a esta casa y veo esto, o sea, de pana que me provoca tirarme a llorar de la rabia porque yo quería grabar eso hoy y ya no sepa. Llegó el momento que voy a revelar qué hay en esta puerta. A la cuenta de uno, dos, tres. Hola, bienvenidos. Quise ser muy cliché con esto de abrir la puerta. Pasa. Pasa adelante, Yamit. ¿Cómo estás? Bienvenido a mi casa. Bueno, señores, cuando ustedes entran a mi casa, lo primero que van a ver es este mural que hice para tener recuerdos de Yola Aventuras. Esto que es algo muy impresionante para mí. La primera vez que estuvimos aquí en la portada de la revista Tú. Este es cuando grabamos los Niquelodios. Miren, aquí está Blanco. Y aquí con el botón de los 10 millones de Yola Aventuras. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque hoy ustedes van a conocer mi casa. Están entrando a mi hogar, a mi espacio, a este video que ha tenido un millón de errores antes de poder grabarlo. Lo he suspendido y lo he suspendido y lo he suspendido y lo he suspendido. Incluso iba a suspenderlo esta vez, pero dije, ¿sabes qué? Nada me voy a detener. Yo no lo voy a suspender más. Y es que, señores, ya durante el video les iré contando. Pero bueno, vamos. Cuando entramos vemos este mural espectacular de fotos increíbles y a la derecha tenemos baño de visitas. Este apartamento, la mayoría de las cosas que ustedes ven, yo lo he cambiado. Le puse esto. Le puse este espejo. Salude a mí. Hola. Le puse este jamón. Le he hecho varias cositas. Le he puesto esto. Miren, aquí tiene esto. O sea, he remodelado cada uno de los espacios de este apartamento porque quiero que sea como más yo, más moderno. Y les voy a ir dejando como fotitos de cómo era antes la casa. Entonces, aquí van a ver cómo era antes este baño. El baño de visitas, check. Aquí pongo mis paraguas o tapadocas o lo que quiera poner ahí en ese momento, las llaves, etc. Lo que uno tiene que agarrar y salir corriendo de la casa. Luego tenemos este tubo sexy, sensual. Y delicioso. Es que le puse esto, que nunca voy a usar, pero bueno, sí, lo usé en el video de Carrito Ramón. Pero siento que se ve chic ahí. Se ve chévere. Lo otro que vemos cuando llegamos es este espejo maravilloso. Yami, te vas a ver en todos los espejos porque en mi casa tienen muchos espejos. Si podrán darse cuenta, me gustan mucho los espejos con luces. Bueno, tengo este espejo aquí que siento que lo puse por una simple y llana razón. Y es esta. Depilar de aquí hacia allá y volver. Esa es la única función de este espejo. Yo modelar mis autis y aquí hacia donde yo saco. Bueno, tenemos mi sala. Este mueble es espectacular, hecho por los dioses griegos, traído desde allá y de miles y millones de hilos, hecho por esclavos. No me digas. Este mueblecito que lo compré porque me gusta mucho, porque es así como de gamusa, es súper lindo. Además que siento que queda bonito en la curva. Le puse estos corazones y esas bocas porque siento que pega mucho conmigo, porque a mí me gustan mucho los corazones y me gustan mucho las bocas. Esto ustedes ya lo conocen, pero yo tengo que presentárselos otra vez. Siempre me abrí afuera. No pasa nada. Mi amor, porque todos los que llegan a esta casa son mi amor. Tú eres mi amor. Tenemos esta mesita aquí que tengo en la sala, que me gusta porque siempre la lleno de dulces. En este momento, quiero decirles que no está llena de dulces aquí. Oh, vaya sorpresa. No está llena de dulces porque ha venido gente y se ha comido todos mis dulces. Ellos se toman muy en serio que esos dulces son para la visita y ellos se agarran y se comen todo y me dejan sin nada. También dejo aquí muchos dulcecitos como para cuando estemos hablando. Ay, sí, caramba, Mariana, eres tan cool, espectacular. Y así. También tengo aquí esta sabanita porque aquí en la noche hace mucho frío y pienso que esta opción de tener una gaveta secreta en mi mesita de la noche está espectacular. Y bueno, aquí una mantita para y el frío es increíble. Por aquí tenemos una mata que me regaló Lila Colorida, que la amo porque yo quería una matita y ella me dijo, te lo tengo. Y nunca me dijo que me iba a regalar una y me sorprendió. Y me dijo, Mariana, te tengo un regalo. Y me regaló esta manta y es muy linda. Yo la quiero mucho. Señores, yo también mandé a hacer esta pared 3D. Una pared hecha también con mucho amor, mucho cariño y mucho modernismo. También mandé a poner este techo que ven aquí como para que tenga un toque mucho mambo de refresco. Espérate, espérate, espérate. Mira. Y se ve más la textura, se ve más moderno el apartamento, se ve mucho más lindo. Este apartamento no es mío, pero bueno, quiero decirles que sí, le he gastado mucho dinero a un apartamento que no es mío, pero quién sabe si algún día lo compre o me vaya uno que tenga una terraza o un balcón, que quiero eso. En fin, yo lo que quería era tener un apartamento que fuera bonito. Continuemos por acá. Yo tengo una chimera que nunca voy a prender porque siento que si la prendo, el televisor se me daña. Entonces, ¿qué estaba viendo yo aquí? Musiquita. ¿Qué ponemos? Mi comedor rosado, mi lámpara. Espectacular. Me gusta tener rosas aquí o florecitas o cosas porque siento que se ven lindas. Tenemos aquí este espacio que anoche no se ve tan cool, pero miren, miren la vista tan espectacular que tengo. Veo todo Bogotá. Esto ya venía en el apartamento, si señores, yo no puedo hacerlo. Aquí esto se abre y entra luz, entra la lluvia, si llueve, entra todo. Entonces, es como el único espacio que tengo así para tener contacto con la parte externa del edificio porque no tengo ventanas y eso no me gusta en el apartamento. Continuamos con este cuadro espectacular de platanito Ricky Ramoncito que lo amo. Miren, es 3D. Se le toca su naricita, mira. Acércate. Tócale la naricita, mira. Boing, boing. Es muy hermosísimo. Ahora vamos a la cocina. Ya, antes de irme para la cocina, primero tengo que mostrarles este espacio que también lo mandé a hacer. Ah, señores, yo también puse este papel tapiz que siento que se ve muy bonito. Es que, o sea, realmente sí, o sea, sí he cambiado bastante este apartamento. Y les voy a mostrar cómo era la sala antes y cómo es ahora. Tengo por aquí muchas velitas. Estas fueron que se me rompieron y les tuve que poner en este envase. Huele muy rico, me gustan las velas. Aquí tengo más y aquí tengo más y tengo esto. Ay, no lo prendí. Vamos a la cocina. Bienvenidos a mi cocina. Este espacio de la casa es el único que creo que no lo he remodelado. ¿Quién toca la puerta? ¿Quién toca? ¿Quién me busca? ¿Tú pediste algo? Un ratito. Ah, muy bien. Unos momentos después. Bueno. Acaba de pasar algo muy cómico, pero quiero que sepan que mis vecinos los amo con todo mi corazón, que son unas personas tan increíbles. Son unas personas que me han recibido con tanto cariño. Y obvio, todo lo que dije, piénsenlo al revés. ¿Por qué? Los amo. Amo a mis vecinos y ellos me aman. Bueno, en fin, señores. Tengo por aquí... Tengo por aquí mis cositas donde uno pone el plato, donde uno lava. La nevera, el air fryer, mi cocina, la nevera. ¿Qué más decir? O sea, aquí tengo comida de platanito que nunca comerá, porque platanito sufre el estómago. Entonces... Ah, por cierto, todos los platanes de platanito están a casa y yo a la aventura me vine y no me mataron. O sea, que vaya jugando. Él le gusta estar allá. Porque él siente que esa es su casa porque él creció allá. Entonces, él es feliz allá. Bueno, en fin. Tengo mi microondas, un hornito que nunca uso. Y tengo esto por aquí. Que mira, es para tener desayunos románticos. Desayunos románticos en la cama, así. Hola. Dios mío, a ver. Por aquí guardo como los potes esos donde uno no sabe dónde meterlos. No sé si va a fallar. Aquí guardo las bolsas como aerosoles y cositas así. No sé dónde meter, también las guardo. Aquí guardo las hollitas. Aquí guardo bolsas, chatenes. Miren estos alchiles. Los compré especialmente para hacer recetas de TikTok, para grabar, para que ustedes vean y digan, wow, va a tener una sartén linda y no tiene una sartén en la jet. Estos son de producción. Los compré justamente para eso. Para que ustedes vean y se sientan identificados con lo que soy yo. Bueno, por aquí tengo. ¿Qué tendré por aquí? ¿Qué tendré? ¿Tendré más comida? ¿La alacena? ¿Qué tendré? Tengo la lavadora y la secadora. Miren, o sea, quiero que sepan que esa lavadora y la secadora es algo que yo me siento tan orgullosa de tener. El día se lo compré, me sentí tan orgullosa de tener mi lavadora y mi secadora, que es como un oro rosa. ¿Oro rosa es la cosa? No sé. La cosa es que tiene algo rosado y que se ve rosado. Y por aquí tengo el desastre de lavanderos. Potes de estos que nosotros le llamamos baldes o todos. Aquí pongo los pañitos estos cuando uno limpia. Trapeadores, cepillos. Uno le dice Venezuela con estos. Por aquí guardo todo lo que son desinfectantes. Estoy cansada. Necesito ir. Bogotá cansa mucho. Y mi vida sedentaria más. Y tengo por aquí un misón y esto que debería tenerlo lleno de frutas y no lo tengo lleno de frutas. Pero bueno, ya esta cocina está aburrida. Vamos a lo siguiente. Bueno, aquí es donde guardo mis zapatos más bonitos. Los que son como más lujosos. Y algunos de ellos, bueno, varios de ellos no los he estrenado. Miren, aquí tengo peluches. Y aquí abajito tengo zapatos, 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 patines. Zapatos, 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 botas. Zapatos, 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 zapatos. Agua. Esta es la agua que no está en la nevera, en el congelador. Esa es agua como más natural. Yo lo que hago aquí... Y listo. Una alcancía que me regalaron mis fans, que los amo, mis niños. Zapatos, zapatos, los que son como los que más uso. Así que ya están como viejitos, como que ya... Y esto es donde guardo los juguetes de Platanito. Entonces, él cuando viene por acá enseguida, saca los juguetes de él y saca y saca y saca y hace de todo. Y esto también. Se supone que esto era mío, pero ya Platanito lo agarró como juguete de él. Así que, como buena madre, yo le doné ese juguete a mi hijo. Continuemos por aquí. Ay, Dios mío, me ha caído algo en el ojo. ¡Gracias! 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 Esta parte de la casa Puse este cuadrito que me regaló Yolo Porque siento que se ve muy lindo aquí Y la casa cuando me la entregaron Tenía estos muñequitos Que yo no quise quitar Porque me recuerdan a mis sobrinas que están en Argentina Y no sé, siento que cuando lo vi dije Me recuerdan a ellas Entonces lo quise dejar Y por aquí tengo mi sitio Donde yo paso mucho tiempo Porque yo aquí, aquí surge la magia O sea, aquí edito mis videos, aquí los corrijo Aquí veo todo lo que necesito ver en una computadora Entonces hice mi espacio Que siento que está muy lindo Y que está acorde a lo que yo quería Por lo menos por ahora De mi espacio de edición, de trabajo, de profesional Y bueno, está mi computadora Ese beso que ustedes saben, me gusta más boca O sea, me gusta mucho eso Por aquí están otros arreglitos Allá tengo este regalo que me hicieron ustedes mismos De Yola Aventuras Esto también me lo regalaron ustedes Tengo muchas cositas que me han regalado ustedes Yo de verdad Que las cositas así lindas que ustedes me regalan Yo las vuelvo con mucho cariño Y tengo libros De gente que conozco Como el manager Amara que linda Javier Ramírez Ami Y tengo más Que los tengo en la casa de Yola Aventuras Que todavía no me los he traído Bueno, mi computadora Miren chicos Les voy a decir qué pasa con este sitio Estoy en voz cansada Este escritorio también prende Como dice, miren Pero ¿Qué pasó? Que vinieron a acomodar una cosita Y se dañaron las luces Y yo dije ¿Será que espero a que acomoden las luces Para yo grabar el postur? Y dije Pues ¿sabes qué? Yo voy a poner un video De cuando estén en las luces de reglas Y voy a decir Chicos, así se ve Y ya Porque Estoy harto ya de grabo Que grabo, que grabo Y nunca lo grabo Porque siempre pasa algo Y ahora quiero que vean Un lugar muy importante para mí Y para ustedes también Y es Este cuadro Que lo hice con sus caritas Yo en Twitter puse Que me van a dar a fotos de sus caritas Porque quería hacer algo especial Y lo que hice fue eso Yo quiero que ustedes tengan un espacio en mi casa Que estén aquí conmigo Porque Gracias a ustedes Es lo que soy hoy en día Gracias a ustedes Es que tengo esta casa Que vine a este país Que he logrado mis sueños Que he estado con Yola Aventura Que he hecho millones de cosas Que jamás pensé hacerlo Y es por ustedes Y yo estoy más que agradecida Y quería tener Por lo menos algo Que significara mucho para mí Y para ustedes Y es tenerlos aquí En mi espacio Y por aquí también puse este regalito Que me llevaron a la casa de Yola Aventura Que también me pareció súper bonito Y dije ¿Dónde lo pongo? Voy a ponerlo aquí Los amo Gracias por enviarme regalos Amo mucho sus regalitos Llegó el momento Llegó el momento Que voy a revelar Qué hay en esta puerta No sé si se van a desafianar No sé si van a sorprenderse No sé qué va a pasar Pero a mí me gusta mucho Lo que está adentro Y siempre quería algo así Entonces a la cuenta de Uno Dos Tres Este es mi cuarto De maquillaje Mi cuarto De accesorios Es un sitio Guau Que siempre había querido tener Y quiero que la vean Por favor Mira aquí está mi peinadora Con mis maquillajes Tengo esta poltrona De esplendorosa Que me encanta Ellas también Me ayudaron A tener Ese sofá cama Que lo ideé O sea Les pasé Como quería que fuera Este sofá cama Yo escogí el color Escogí la forma Y les dije Quiero que sea un sofá cama Porque en este apartamento Hay dos habitaciones Pero quería convertir Este en el cuarto De maquillaje Pero si tengo visita O algo Quiero que esa persona También tenga donde quedarse Así que esto se abre Y se convierte en una cama ¡Qué chévere! Por aquí tengo Mi cajonera Donde guardo cositas Miren aquí Guardo lentes Y Voy a pedir likes Voy a pedir likes Para mostrarles Más cositas de este cuarto Que tal vez no lo van a ver El día de hoy Porque si no el video Será muy largo Entonces Si este video Llega a 300 mil likes Voy a mostrarles Cada cosita Que tengo En las gavetas Cada detalle Que maquillaje Que maquillaje uso Todo O sea Absolutamente todo Se los voy a mostrar Voy a abrir Eso Voy a abrir Todo para que lo vean Bueno Aquí tengo un platanito Porque ajá Platanito Tengo esto Que me parece súper lindo Y que le da un toque espectacular Al sitio O sea Al cuarto Se ve mucho más lindo Con esas iluminaciones LED Que dice This is our happy place O sea Este es nuestro lugar feliz Y sí Este es nuestro lugar feliz Porque aquí Es donde No sé Me siento feliz Porque tengo mis cositas Y es súper chévere Por aquí tengo otro Espejo con luces Como les dije Este es el segundo Son tres en la casa Bueno no Son cuatro Porque aquí está el otro Compré también Esa lámpara Que quería que estuviera Como un toque glam Todo esto Se veía súper bonito Aquí tengo mis perfumes Mis paletas Mis gomitas Miren Aquí tengo esto Que lo verán muy pronto Por ahí lo veo Solo en algo Y esta peluca Que ya la vieron Cuando me disfracé De Alicia en el país De las maravillas Bella Mira también le puse Ese letrero que dice Hello gorgeous Que me parece Que se ve increíble Y siento que Si me tomo fotos aquí El letrero allá Se ve espectacular Por aquí tengo un baño Que este baño Realmente Casi nunca lo uso Porque Ya tengo Dos baños más Que es uno en la habitación Y el de visita Entonces Lo que estoy haciendo Guardar este Como para La maleta Y cositas Así que De depósito O sea Puede que sí use La poseta de vez en cuando Cuando no sé Tenga visita o algo Pero La regadera Pues si nunca la uso Realmente Pero tenemos un paño O sea Tenemos tres años Eso me gusta Este apartamento Me falta un espejo Por salir Y bueno Y bueno No sé O sea Ustedes dirán Mariana ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no grabaste El host tour antes? Les voy a mostrar Por qué no grabé antes Ay chicos Bueno Yo dije que esto No se los iba a mostrar Porque de verdad Que pasé mucha rabia Pero Si están viendo esto Porque seguramente Ya vieron el host tour Y ya está listo Miren Yo estoy como una loca Tengo hasta la faja puesta Tengo una cara súper Estoy en mi casa Amor Seguro no está en su casa Uno no le para eso Pero Yo quiero que vean Cómo quedó Lo horrible Que quedó esto Y qué fue lo que yo no pedí Quiero que miren Esta belleza Díganme ustedes Mira Miren eso Miren eso Miren eso Díganme ustedes Si yo estoy loca O es que esos marcos Están espectaculares Es un arte Que yo todavía no descifro Porque de verdad Que esto Está absolutamente terrible Y no fue para nada Lo que yo pedí Y estoy demasiado molesta Demasiado molesta Porque hoy era el día Que yo quería grabar Mi host tour Que quería mostrarles A todos el apartamento Que quería Que ustedes vieran Incluso hoy me llegaron Los muebles Entonces yo estaba Súper emocionada Y cuando vengo Y veo esto Que yo le he puesto Tanto amor Y tanto cariño Y tanto dinero A esta casa Y veo esto O sea De pana que me provoca Tirarme a llorar de la rabia Porque yo quería Grabar eso hoy Y ya no sepe Porque ahora tengo que buscar Una persona que arregle Estas paredes Que parecen pintadas Por un niño Como si fuera poco También pedí Que me pegaran Estas luces Y también Fueron mal colocadas Entonces Ay Dios mío Llegó el momento De ver mi cuarto Ustedes ya lo han visto En algunos videos Pero yo le he hecho Cositas a este cuarto Que ya está Renovada Y está más bonito Y quiero que lo vean Entonces Mentira No lo van a ver Esto es lo único Que van a ver En el día de hoy Ya Mucho por hoy No van a ver más Porque ya les pedí likes Y si este video Llega a 300 mil likes Voy a hacer Mi room tour Donde les muestro Todas las gavetas Y todas las cositas Que tengo en este cuarto En este clóset Y tengo en el cuarto De maquillaje Así que Ya veré Si ustedes quieren ver Lo que yo tengo en mis gavetas O si no quieren ver Lo que yo guardo Lo que tengo por ahí Secreto No sé Ustedes me lo dirán Solamente Si el video llega a sus likes Yo sabré Si no No lo haré Lo siento Chicos Y bueno chicos Este fue mi host tour Que ustedes tenían mucho tiempo Pidiéndomelo O sea Hasta el cansancio No había un video Que no pusieran Mariana Esperando el host tour de Mariana Esperando el host tour de Mariana Así que Yo estoy cumpliendo Pero es que Había pedido cositas Como las luces LED Como esto Que quería que salieran En el video Porque siento que se ven lindos O sea No quería mostrarles mi casa A la mitad Sino que quería mostrarles Es como realmente Yo la quiero O sea Hasta ahora ¿No? Puede que después Agarre mi modelación O me cambie de casa Porque aquí Los vecinos Los amo Ellos me escuchan aquí Y yo los escucho Y todo lo que yo quise Bueno Recuerda suscribirte a mi canal Al activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando suba Un nuevo video Ya saben Room tour Ya saben Gaveta por gaveta Por aquí Nos vemos Muy pronto Pero mientras tanto Los estoy cansada Los espero En mi Instagram En TikTok En Twitter En Facebook En todos lados Aquí de nuevo Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.